Un ataque a balazos en contra de policías de la Fiscalía General de Michoacán desató una intensa balacera en la solidaridad de Morelia. Hasta el momento hay seis detenidos. Así fue como dos policías de la Fiscalía General de Michoacán fueron atacados con armas de grueso calibre por un grupo de civiles. El enfrentamiento que duró alrededor de una hora se dio en el fraccionamiento Misión del Valle, ubicado en los límites entre los municipios de Morelia y Tarímbaro, mientras los agentes realizaban labores de investigación. Los policías recorrían las calles de fraccionamiento cuando se percataron de la presencia de civiles armados, quienes para evitar ser detenidos agredieron a los policías que intentaron repeler la agresión, pero fueron superados por los sicarios. Mientras los pistoleros huían, a través de la radio elementos de seguridad pública estatal solicitaron apoyo a corporaciones policiales federales y confirmaron la muerte de los agentes. Necesito apoyo, necesito aquí en Misión del Valle, estoy con dos elementos caídos, dos elementos caídos, por favor. Al escuchar las detonaciones por arma de fuego, habitantes de la zona corrieron para ocultarse de las balas, mientras que comerciantes de negocios cercanos se tiraron al piso. Las detonaciones por arma de fuego se escuchaban a varios metros a la redonda, al momento que elementos de la Guardia Nacional y Estatal arribaron al lugar en apoyo al personal de la Fiscalía Estatal. Los agresores que se ocultaron en una vivienda, lugar desde donde realizaron detonaciones por arma de fuego contra los policías, quienes respondieron la agresión. Tras poco más de 10 minutos de intercambio de balas, la Guardia Nacional logró detener a siete sicarios pertenecientes al grupo Cártel Jalisco Nueva Generación y decomisarles armas de grueso calibre, cargadores, cartuchos y equipo táctico. El enfrentamiento originó el temor en la población y las calles del fraccionamiento Misión del Valle lucían vacías. Con información de Corresponsales, imagen.